Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el tramo carretero Tamazula-Canelas en esta localidad y encabezará la entrega de apoyos de los programas integrales de bienestar en Mazatlán, Sinaloa. En su gira de este sábado, en el centro de Tamazula encabezará un acto público en el estadio de béisbol Teodoro Mariscal, donde se referirá a los diferentes programas y acciones que se implementan en su administración. Más tarde, el presidente encabezará la entrega de apoyos de los programas integrales de bienestar en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.